¿Tienes un proyector de LP al que se le han muerto píxeles y le han aparecido puntitos en la pantalla y quieres convertir esto en esto? ¿O tu proyector no arranca y quieres convertir esto en esto? Pues hoy en Promperos te voy a enseñar cómo quitarle la varicela. Al proyector no es tan complicado. Hace ya tiempo que mi Optoma ES522 sufre el problema de los píxeles muertos en la pantalla. Eso quiere decir que su chip DMD está roto. Y esto cada vez va a más. Una vez que aparece el primer píxel muerto, se van reproduciendo hasta que no puedes ver nada en el proyector. Porque es muy molesto. Solución. Buscar el modelo de chip DMD que tiene nuestro proyector. Y yo lo he buscado poniendo chip DMD Optoma ES522 en Google. Encontré la referencia y a raíz de estudiar un poquito las referencias, os explico de qué va el tema. La nomenclatura de los chips DMD consiste en tres partes. La primera de ellas, el primer grupo de números, representa la resolución nativa del chip y por consiguiente la de nuestro proyector. Mi Optoma ES522 es un proyector con resolución nativa 800x600, así que el número en cuestión es 8060. El segundo grupo de números es, digamos, la generación del chip. Cuanto más alto sea ese número, más nuevo es el chip, más moderno y más defectos habrán solucionado. Mi proyector tenía el 6038B y yo he conseguido el 6039B. Que bueno, no está mal. Alguna mejora traerá. Sobre todo de refrigeración, ya no se calentará tanto. Y la letra que aparece al final es el zócalo, el socket. Hay dos tipos. Están por una parte el W y el B. El nuestro es el B. Y sabiendo eso, ya podemos comprar nuestro chip DMD. Así que yo ya sabiendo el modelo que llevaba, compré este chip por 60€ en Aliexpress. Que apenas tardó 8 días en venir. Me sorprendió muchísimo. Tardó muy poquito. Venía muy bien embalado. Además, el vendedor incluyó una oferta por si quería comprar más. Cosa que bueno, está bien. Viene también con una gamuza para limpiar el chip una vez que le tenemos puesto. Y dentro el chip protegido por papel de este, de burbujas. De estas que nos gusta tanto explotar una vez que ya hemos sacado, ¿verdad? Dentro viene una bolsa antiestática perfectamente sellada donde tenemos nuestro chip DMD. Y una vez que nos ha llegado esto en casa, ya sabéis lo que nos toca hacer. Ahora, tenemos que desmontar el proyector. Lo primero que hago yo es quitar la lámpara, eso por descontado, para no estropearla. Y ahora lo que vamos a hacer es fijarnos bien en cómo están esos conectores puestos. Le hacemos una foto con el móvil. Primero una general, otra con más detalle. Y otra en la parte del grupo óptico. Aunque ahí solamente nos encontraremos la rueda de colores y el altavoz. Una vez que ya hemos tirado esas fotos, desmontamos la placa base. Y una vez que tenemos desmontada la placa base, podemos acceder al grupo óptico, del cual no quitaremos la rueda de color. Sacaremos el grupo óptico entero. Ya quitamos el disipador de la parte trasera. Y vamos a quitar esta plaquita para que se despegue el chip DMD del grupo óptico. Quitamos de su zócalo, de su socket, el chip DMD antiguo. Para ahora, coger el chip DMD nuevo, para que apreciéis cuál es el nuevo y cuál es el antiguo. Y lo colocamos en el zócalo, igual que hemos quitado el antiguo. Yo paso de poner pads térmicos y lo que quiero poner es pasta térmica de calidad. Así que lo montamos todo de nuevo, encendemos el proyector, vemos que enciende sin ningún problema. Aunque anteriormente uno de esos conectores me los dejé sin poner bien y no arrancaba. Era ese del centro, el de la puertecita de la tapita de la lámpara. Así que detectaba como que la tapa de la lámpara estaba abierta y no encendía la lámpara por precaución. Aunque sí que encendía el proyector, pero un proyector sin lámpara pues no proyecta nada. Como veis está solucionado el problema de los píxeles muertos. El hecho de poner el nuevo chip DMD pues hace que la pantalla sea nueva. La propia pantallita que genera las imágenes del proyector es nueva. El chip que genera la imagen es nuevo, con lo cual no solo hemos perdido esos píxeles muertos, sino igual hemos ganado en un poquito de calidad porque ya estaría un poco desgastado ese chip DMD. Os voy a poner recta la imagen para que veáis bien el menú. Y ahora os voy a enseñar las horas de lámpara que tiene para que veáis que es el mismo proyector. Aunque es tontería porque no os he enseñado anteriormente las horas que tenía. Pero bueno, habéis visto el proceso y ya veis que es el mismo proyector con sus 1138 horas de lámpara. Tras cambiar el chip DMD seguramente me toque cambiar la lámpara, pero también las he visto en AliExpress muy baratas. Voy a volver a poner el proyector tal como estaba para cerrarle. Y ya con la tapa cerrada y el chip DMD antiguo al ladito para que le veáis, vamos a encender el proyector y vamos a probar que funcionan bien los botones del panel superior. Hemos conectado el flex, en principio con conectar el flex ya funcionan los LED indicadores y todos los botones. Pero bueno, nosotros le encendemos y hacemos la prueba antes de subirnoslo arriba para colgarle de nuevo en su emplazamiento y en su lugar fijo. Y bueno, ya le veis, está ya aquí con su propia pantalla y colgado del techo, ni un píxel muerto y yo creo que ha ganado bastante calidad. No sé si será placebo de haber cambiado el chip, pero a mí me da la sensación de que saca mayor nitidez, más definición. Aquí tenéis el antiguo con la pasta térmica en la parte trasera ya seca. Me alegro que usaran pasta térmica y no paz térmico porque yo no he querido utilizar paz térmico. He echado la pasta térmica de Cooler Master que tengo puesta en mi ordenador nuevo y en mi ordenador viejo. Qué tan buenos resultados me ha dado porque como podréis ver ahora mismo, el paz térmico sin estar sometido a calor, ahora mismo yo con mi propio dedo ya me lo he cargado. O sea, el paz térmico no es suficiente para un chip DMD que es a fin de cuentas un procesador. Es un procesador de luz, pero es un procesador. Y si pasa calor, a un procesador de ordenador se le mueren transistores, a esto se le mueren píxeles. Con lo cual es muy importante mantener el chip. Aquí estáis viendo un chip DMD con el socket W. Es más grande y bueno, encaja distinto. Y ahora vamos a convertir esto en un proyector que arranca y funciona. Le damos aire comprimido a la rueda y ya arranca. ¿Habéis visto qué fácil lo hemos solucionado? Eso ocurre porque se acumula polvo en el sensor de revoluciones de la rueda de color. Y no es capaz de contar las revoluciones. Como hacía bastante ruido, he decidido desmontar la rueda completamente y echar WD-40 en la propia rueda. A continuación limpiaré el exceso de los cristalitos porque si no, te verá en la imagen. Vuelvo a montar la rueda de color y el resultado es que ahora hace menos ruido. Y es que la rueda de color tiene un motor de disco duro y no debería dar ningún problema en muchísimos años. De hecho, si hace ruido, WD-40 es suficiente para engrasar el motor. Y recordad tener bien limpio el sensor de RPM de la rueda de color porque si no, el proyector recibirá un feedback de 0 RPM. Y directamente no arrancará. Que eso es lo que le pasaba a este proyector. Y como veis, ya tengo otro proyector más al 100% funcionando sin ningún problema. Si os ha gustado lo que hago con los proyectores y queréis más vídeos de proyectores, no tenéis nada más que dejar un buen like en el vídeo, decirlo en la descripción. Y yo, que soy un aficionado de los proyectores, haré más vídeos. Así que nosotros, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis suscribiros al canal. Y activar la campanita también, que si no, no os notificará de los vídeos. Y tengo muchas nuevas sorpresas que enseñaros. ¡Gracias!